Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Ay, odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y orgullosa? O vale más tu débil hermosura Ay, piensa que en el fondo de la posa Si tú me odias, de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido No puedo verte trigo No te diste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia, mi corazón No sufro, no sufro, no sufro No sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Y si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere Fui tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Un, dos, un, dos, tres, cuatro Venga Venga chicos ¡Qué rico! ¡Y señores! ¡Colombia, qué rico! ¡Venga, casa! ¡Echo, vecho, vecho! ¡Colombia, chiqui! ¡Dámelo! Al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Es la negra en soledad La que goza mi cumbia Esa negra será mucha, oye caramba Con la pollera bolona De aquí pa' allá De allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera bolona Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera Colora Con su pollera colora Esa negra querida, esa negra Lindo y emama Con su pollera colora Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera colora ¡Vamos! ¡Oyeme, Yuri! ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira, 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 mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Con la sonora santanera! ¡En la rosa! ¡Ay! Cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiración ella me da ¡Ay! Tiene color de canela ¡Eh! ¡Qué mucho vale la pimienta! ¡Eh! ¡Cómo estoy de contento! Oye caramba Con su pollera colora De aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Qué buena está! ¡Eh! Con su pollera colora Mira cómo baila Mira cómo mueve la bollera colorada ¡Ah! Con su pollera colorada Y esa monita linda Qué linda y sabrosa que está ¡Ah! Con su pollera colora Ay, de aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Qué buena está! ¡Eh! Con su pollera colora Y un saludo gordial a mi país Colombia quiero dar ¡Qué buena está! 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 Bueno Charlie, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Ah, sí? Así como... Así como... Bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia ¡Eh! 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 Con su pollera colora Así ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Eh! Con su pollera colora ¡Eh! Con su pollera colora ¡Eso chicos! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Eh! ¿Cómo dice? ¡Sí señor! ¡Eh! Ay de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Con su pollera colorada, y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera colorada, y es que por México se baila la pollera colorada Con su pollera colorada, ay mira como baila, mira como mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada, y a Colombia, y México en la casa Y Veracruz, sí señor En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar Y en un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás, que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera, sin ancla y compás, que me lleve el viento muy lejos contigo Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento no más, vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos, hay en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, mi amor, mi amor Miro al tiempo pasar, y el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos, hay en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, y el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Oh... Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre, brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo, mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor, por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero no pararte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte, busco en otras bocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas Puedes separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti El beso de amor, por eso te odio Y por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón La sonora santanera Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho Camisita de mi vida A ti a Nazareno Camisita de mi vida A ti a Nazareno, Carmen A ti a Nazareno Ay Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay Carmen Y un rizo de tu cabello Ay Carmen Y un rizo de tu cabello Ay Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Ay tú y el Nazareno Carmencita de mi vida Tú y el Nazareno Carmencita de mi vida Tú y el Nazareno Oye pero que rico suena esto Y esta rumba sabrosa Se la debemos a Roberto Manolo Giorgi Y se acerca por aquí El maestro Toño Que bonito Prodigioso Ay Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Y un 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 rizo de tu cabello No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Porque el rencor Quieren menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más tu débil hermosura Si que vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más tu débil hermosura Hay pieza que en el fondo de la fosa A llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo indecible Si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren Fui tu querer Si tú muero primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena Con toda el alma llena de sentimientos Lo escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Si yo muero primero es tu promesa Y todo el alma llena de sentimientos Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren Fui tu querer Si tú muero primero Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Un, dos, un, dos, tres, cuatro Venga Venga, venga chicos ¡Campo! ¡Qué rico! ¡Y señores! ¡Colombia y qué rico! ¡Venga, casa! ¡Venga, casa! ¡Venga, venga, venga! ¡Campo! ¡Campo! ¡Dámelo! ¡Campo! 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 Al son de los tambores Esta negra se amaña y al sonar de la caña ¡Es la goza! ¡Van brindando sus amores! ¡Eh! Es la negra en soledad la que goza mi cumbia ¡Esa negra ¡Zaramucha oye caramba! Con la pollera polona de aquí pa allá y de allá pa acá que bueno�리 dar Mira como baila, mira como mueve la pollera colorada Esa negra querida, esa negra linda y mamá Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Con la sonora santañera! ¡Es la rosa! ¡Ay! Cuando le quito a soledad, yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento, admiración ella me da ¡Ay! Tiene color de canela, ¡eh! ¡Qué mucho da la pimienta! ¡Ey! Como estoy de contento, oye caramba, con su pollera colorada De aquí pa' allá, de allá pa' acá, ¡qué buena está! ¡Ey! Con su pollera colorada Mira como baila, mira como mueve la pollera colorada ¡Ey! Con su pollera colorada Y esa monita linda, ¡qué linda y sabrosa que está! ¡Ey! Con su pollera colorada ¡Ay! De aquí pa' allá, de allá pa' acá, ¡qué buena está! ¡Ey! Con su pollera colorada Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar ¡Ey! Con su pollera colorada ¡Guayorra! ¡Guayorra! Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito Así Así como, bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia ¡Con su pollera colorada! ¡Ey! 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 Con su pollera colorada Y con la santanera ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! Con su pollera colorada Con su pollera colorada Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con su pollera colorada Y esa negra querida, esa negra linda, oye, mamá Con su pollera colorada Y es que por México se baila la pollera colorada Con su pollera colorada Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada ¡Venga, Colombia! Y México en la casa Y Veracruz Sí, señor ¡Oye! ¡Oye! Con la sonora Santanera En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero una ufraga En un bote de vela Sin ancla y compás Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero una ufraga Y en una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero una ufraga Y en un bote de vela Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy viejos contigo Cortito, cortito, cortito Dice En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y ese bote de vela Es solo tuyo y mío Cortito, cortito Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y ese bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y en un bote de vela A la mar me tiro Oye, pero que cosa más sabrosa Dame beso que tengo apetito Y quiero Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy viejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy viejos contigo Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar El invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro De cigarro en cigarro Cerizas y humos Hay en mi corazón Vivo solo sin ti Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Miro el tiempo pasar Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor Esperé ¿En espera de quién no me da una ilusión? Y miro el tiempo pasar y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto de tu derramar Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo invisible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Lo escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver dejar caer Sobre mi cadáver Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre